Tal vez sería mejor que no volvieras, quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a tormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto mal, que amar entre nosotros es un martillo. Jamás quiso llegar el designaño, ni el olvido ni el delirio, seguiremos siempre igual. Tu cariño como el nuestro es un castigo, que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu muerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de conformarnos. El paso del dolor al encontrarnos, de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Tu cariño como el nuestro es un castigo, que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu muerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de conformarnos. El paso del dolor al encontrarnos, de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. El paso del dolor al encontrarnos, de rodillas en la vida.